Vamos, loco. Lo que pasa es que... No, no, por aquí, por aquí, por el medio. Esta es la visibilidad. Grabaré poco, porque está tirando... ¿Está tirando de atrás? Pushimi Inari Visit Hard Mode. Rain and darkness. Grabaré dos minutos... Y eso que aquí no están los escalones, estamos en puesta. Es la parte fácil del camino difícil. Pero merece la pena. Si no, no lo veíamos. Después del diluvio de por la mañana. Bueno. Bueno. No, no se ve nada Oh, empezó a llover otra vez Guarda, guarda Espera, espera, 100 segundos más ¡Gracias!